Y como siempre, como cada día lunes, vamos a saludar a nuestro veterinario amigo para que nos hable de la salud de nuestros animales, el doctor Eduardo Peralta. Aquí le damos la bienvenida en este día lunes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Todo bien, ¿por acá, por ahí? Sí, estamos hermosos, una mañana bien fresquita. Linda, linda mañana, ¿eh? Después de las lluvias, está lindo el día lunes. Linda mañana, está lindo para arrancar la semana a full, con muchas pilas. Así es, totalmente. Doctor, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema en especial, un tema que afecta, una enfermedad que afecta a nuestras mascotas. Exactamente, vamos a hablar de una enfermedad que generalmente la tienen nuestras mascotas y a veces las confundimos con un episodio que tal vez nos llegue a ser la enfermedad. Vamos a hablar de la epilepsia. Nuestras mascotas, ¿pueden padecer epilepsia? Y la respuesta es sí, ¿pueden padecer epilepsia? Generalmente se da en, ¿qué sería la epilepsia? La epilepsia sería varios ataques de convulsiones repetidos en un lapso corto de tiempo, ya sea en pocas horas o ya sea en pocos días. Eso le podemos llamar epilepsia. Generalmente estamos viendo muchos casos de epilepsia en una raza que, bueno, tenemos una afín que se ha hecho de moda en Argentina, en Santiago del Estero, también hay muchos caniches, y casi todo, ¿quién no tiene un caniche en sus casas hoy en día? Bien, claro. ¿Y cómo son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo tenemos que darnos cuenta para poder consultar a los especialistas? Bueno, la epilepsia, como hemos dicho, son varios ataques de convulsiones. ¿Qué es una convulsión? Bueno, vamos a ver nuestro animalito sacudirse, perder el conocimiento, tirar saliva por la boca, y vamos a ver que el animalito va a estar perdido, que no va a volver en sí rápido, se va a quedar estirado duro en el piso. Todo esto, obviamente, que nos hace asustar mucho, entonces tenemos que salir rápido a acudir al veterinario. Generalmente me llaman por urgencia, mi animalito acaba de ponerse duro, de estar temblando en el piso, de sacar la lengua. Entonces, cuando lo ven así, la gente se asusta mucho, pero bueno, esto dura unos minutos y luego pasa, pero nunca hay que dejar de consultar con su veterinario. Por ahí, no tenemos la causa que pueda afectar, no vamos a saber la causa, pero tenemos que saber que hay razas que están predispuestas, entre estas es la caniche, la caniche está predispuesta a sufrir de epilepsia, son animalitos muy nerviosos, son animalitos muy temerosos, y bueno, del 70% de los caniches que conozco sufren de epilepsia y están medicados. Bien, esto también es muy importante, tiene un tratamiento, el animalito debe comenzar un tratamiento, ¿esto es preventivo o es después de que le da el primer ataque, doctor? No, cuando nosotros tenemos un animalito que está sufriendo convulsiones, bueno, obviamente que tenemos que acercarnos al veterinario, contarle lo que está pasando, por ahí puede ser un episodio aislado, que sea una sola convulsión, entonces no tendremos que medicarlo, pero ya si se empieza a repetir varias veces, varias convulsiones en días repetidos, y si, bueno, vamos a tener que hacer una medicación, que puede andar de por vida tranquilamente, sin ningún ataque, así que no hay que asustarse por esto, viene el tratamiento, y si lo tratamos a tiempo, nos vamos a poner en riesgo la vida de nuestro animalito. Bien, doctor, ¿y hay que hacer algo durante el ataque? Digo, porque por ahí uno ve a su animalito de esta manera, se asusta, intenta ayudarlo de alguna manera, o hay que dejar que la convulsión termine, ¿cómo se debe actuar? ¿qué es lo que uno debe hacer? Lo que podemos hacer es tratar de tranquilizar al animal, empezar a acariciarlo, hablarle suave, tranquilizarlo, decirle ya está, ya va a pasar, entonces el animalito nos va a sentir, va a sentir nuestra tranquilidad, no ponernos nerviosos nosotros, porque si nos ponemos nerviosos nosotros, empezamos los gritos, empezamos en shock, le vamos a transmitir esto al animal y se va a poner peor. Entonces hay que tratar de tranquilizarlo, tratar de acariciarlo, de que baje, de que vuelva, y bueno, en unos minutos seguramente termina el episodio, porque la verdad que es un episodio muy feo para verlo, para presenciarlo, y bueno, más si es de una mascota nuestra, pero bueno, hay que actuar con prudencia, hay que actuar con paz, digamos, para que el animalito no pueda transmitirle los nervios a nosotros y pueda volver rápido a su estado normal, y bueno, rápidamente acudir al veterinario, como te digo, para que lo pueda medicar. En casos así, generalmente se dan en la época de las fiestas, en la época de las fiestas con la pirotecnia, muchos animalitos que padecen epilepsia empiezan a hacer ataques de convulsión y se les despierta la epilepsia. Bien, importante tener en cuenta que hay que cuidarlos también de esos ruidos extremos o de esos momentos de miedo y de pánico que pasan los animales. Exactamente, otro punto a tener en cuenta es cuando lo llevamos a la estética canina. El animalito se pone muy nervioso en la peluquería, y bueno, cuando usamos el secador, el ruido de la turbina del secador, los altera un poco, es ahí donde puede tener un ataque, o sea que es muy importante que si va a la peluquería canina, avisarle a la peluquera que el animalito está medicado, está siendo tratado contra la epilepsia para que tomen los recaudos necesarios, le hablen, le den una pausa al secado, sea otro tipo de trato porque generalmente se puede producir un ataque de convulsión y para el estético canina no es nada lindo tener que padecer un episodio así en la peluquería. Bien, doctor, decíamos que los cariches son una raza prevalente a este tipo de enfermedad, pero ¿hay alguna otra raza que también tenga una mayor prevalencia para tener este tipo de ataques? Lo que generalmente hago hincapié son en los animalitos, más que en raza, son los animalitos que son muy nerviosos, como los pequinés, los pincher, que son animalitos que son muy nerviosos, que están todo el tiempo ladrando, que están todo el tiempo alerta, que están todo el tiempo asustados, en estos animalitos es muy probable que puedan padecer una convulsión o llegar a tener epilepsia. Bien, ¿tiene que ver también la edad del animal o se puede dar en cualquier momento? No, no tiene nada que ver con la edad, se puede darle en cualquier momento, tanto es el cachorro como adulto, puede ser que nunca en toda su vida haya manifestado ningún tipo de convulsión y en la edad mayor empieza a tenerla, hay enfermedades como el ser el moquillo canino, que es un virus muy potente, que obviamente está afectando el sistema nervioso central y también empieza a producir convulsiones, bueno, en este caso ya no sería una epilepsia, ya sería secundario por el virus del moquillo, entonces hay que saber diferenciar y bueno, no asustarse, como les digo, cuando tengamos un episodio de una convulsión, un episodio convulsivo, bueno, asustarse, tratar de tranquilizar al animal, de acariciarlo, que vuelva a su estado normal y bueno, acudir rápidamente al subvencionario de confianza. Bien, doctor, ¿esto se da solamente en perros o también podemos ver estos ataques en gatos, por ejemplo? Generalmente se da en perros, el gato también puede parecerlo, pero los gatos es muy poco probable que lo veamos, como son animalitos tan independientes, son animalitos que se esconden, no lo van a manifestar, pero sí se puede dar en gatos, pero es más raro, muy raro. Bien, igual tienen todos los animales su tratamiento, digamos, para la epilepsia, es importante poder consultar a los especialistas. Es importante que cuando veamos algo raro a nuestra mascota, por ahí hay distintos grados de convulsiones, por ahí nos llegamos al piso, está en malo, tirado, que vemos ese cuadro feo, por ahí el animalito solamente se pierde, empieza a girar en círculos, anda por la casa, chocando las paredes, o está como ido del medio, bueno, esto es lo que nos está teniendo también un episodio de una convulsión, pero de menor grado, que también hay que observarlo, y siempre consultar con el veterinario, que es lo que está pudiendo hacer para que el animal esté en esas condiciones. Lo más importante es que siempre no nos dejemos estar, que estemos rápido, que veamos algo raro, y hablemos con el veterinario, y nos pasen los días. Hace una semana que lo he visto que temblaba, hace una semana, no, una semana que sea algo rápido, y para que podamos tomar cartas en el asunto muy rápidamente, y que no se nos vaya de las manos. Muchísimas gracias doctor, como siempre. Gracias a ustedes, que anden bien, buenos días. Nos vemos el próximo lunes, con más consejos, muchas gracias. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Compartimos ahí, amigos, las palabras del doctor Eduardo Peralta, como siempre, hablándonos acerca de la salud de nuestros animales, hoy hablamos de la enfermedad de la epilepsia, cuáles son los consejos que tenemos que tener, en cuenta si nuestro animalito sufre de esta enfermedad.